Hola, ¿cómo están amigos, todos empresarios de Fusion y además consumidores? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre todo lo relacionado a la detoxificación. Tenemos varias diapositivas, pero es importante que inviten a todas las personas que ustedes saben que quieren comenzar nuevamente una dieta que de repente no les ha funcionado porque no estuvo bien planteada o porque se quedaron en el camino y los venció la pereza o se desanimaron. También aquellas personas que sienten que no están muy sanas y que algo tienen que cambiar en su estilo de vida para sentirse mejor. Aquellas personas que han estado consumiendo medicamentos por mucho tiempo, están con sobrepeso, tienen algunos temas de salud, quieren comenzar a comer sano, encuentran un juguito por aquí raro, una ensalada por aquí especial, pero en sí van yendo, cazando recetas en el camino, pero no llegan a aterrizar una propuesta integrada para que puedan realmente hacer un cambio desde lo más profundo de su organismo. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar cómo es que nuestro cuerpo va recibiendo algunos agresores, cómo es que va manifestando la presencia de estas sustancias en nuestro cuerpo y cómo es que a través de ciertas estrategias en el cuerpo es capaz de salir adelante airosamente y sintiéndose muy bien. Espero que estén cómodos, lápiz y papel, que hayan llamado a todo el mundo, le hayan mandado un WhatsApp a todas sus amistades para que podamos compartir esta valiosa información. El año pasado, como en noviembre, tuve la suerte de participar en un congreso muy importante del Instituto de Medicina Funcional que por primera vez venía al Perú y no solamente por primera vez venía al Perú, sino era por primera vez salía de los Estados Unidos a hacer un entrenamiento interesante en relación a la medicina funcional y una óptica muy buena en relación al impacto que tienen los alimentos y el estilo de vida en la salud humana. Parte de toda esta currícula se tocó lo que denominamos las dietas detox, en donde pude aprender muchísimo y poner en práctica durante varios meses desde que tuve la participación en este curso a mis pacientes, una dieta de detoxificación como parte de la estrategia inicial a las personas que quieren bajar de peso o que están pasando por un tema de salud. Por lo tanto, en esta oportunidad lo que se quiso hacer es darle llegada y hacer réplica de este beneficio a todos ustedes que hoy en día cuentan con este pack detox. ¿Te ha pasado que te sientes a veces con flojera, con un poco de cansancio y realmente no entiendes cuál es la razón? Probablemente no te está yendo tan mal como para sentirte así, pero ahí aparece ese síntoma. También sucede que estamos buscando qué cosmeatra asistir porque tenemos los barritos, las espinillas y algunos problemas de la piel, ¿no? Como prurito, picazón o enrojecimiento y buscamos alternativas en donde rápidamente puedas sacarnos de este problema. O te sientes un poquito con ansiedad, fatigado, cansado, tu mente no tiene claridad. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Sucede en nuestro organismo que cuando tenemos un problema de indigestión fuerte, por ejemplo, nos acostumbramos a comer mal, masticamos muy rápido, cuando tragamos los alimentos con mucha agua, nuestros alimentos entran en un estado de putrefacción. Esta condición genera en nuestro cuerpo un crecimiento de bacterias malas a nivel intestinal y estas bacterias malas desequilibran nuestra flora intestinal. Y además no solo es eso, sino que aprendemos de que la indigestión es el banquete de las bacterias malas de nuestro intestino. Pues bien, ¿qué sucede tras estas circunstancias? Estas bacterias malas eliminan sus tóxicos y estos tóxicos van a nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que sucede? Que al día siguiente te sientes como resaqueado, cansado y no te puedes levantar. Y a veces pensamos que somos flojos o que algún familiar es muy flojo porque no se quiere levantar. Y es que está llena de estas toxinas. Por lo tanto, también nuestra mente se ve afectada de la forma como comemos. Sientes dolor de cabeza, dolor de espalda, todo lo que es dolor es inflamación. Recuerda que la inflamación es dolor, ardor y rubor, enrojecimiento. Haces dietas y no bajas de peso. Yo a veces no encuentro la razón como una persona se cuida la alimentación, hace ejercicio y no baja de peso. A menos que tenga un problema de tiroides, a menos que son pediabéticos. Es algo muy difícil que usando un buen planteamiento de plan nutricional no bajemos de peso. Algo pasa en nuestro cuerpo. A veces recurrimos a todo lo light y todo lo light no es necesariamente saludable. Viene también cargado de otras sustancias que a pesar de no tener calorías son tóxicas. Amaneces hinchada, sintiéndote lenta y pesada. Te sucede que te pones los zapatos y el empeine está medio gordito. O de repente, caramba, el pantalón te cerraba allí, pero hoy día no. Y hoy día decís comer menos, pero no es cuestión de calorías, es cuestión de retención de líquido. Y lo ideal no es necesariamente tomar diuréticos, sino acuareticos. Aquellas sustancias que nutren tus células con vitaminas y minerales que hacen que el agua se desplace de un compartimento en donde no debería estar, a un compartimento en donde sí debería estar. Por ejemplo, dentro de tus células donde ocurre todo el metabolismo. ¿O te cuesta dormir en la noche? Bueno, en realidad lo ideal sería que nos vamos a dormir, escuchamos una meditación y nos quedamos dormidos. Por ejemplo, a mí me pasa que cada vez que escucho una meditación en la noche nunca recuerdo en qué termina, porque a los cuatro minutos me quedé dormida. Entonces, bendito sea que me duermo rápido. A veces no comprendo cómo es tan difícil conciliar el sueño. De repente te falta hacer actividad física, comer más sano, pero vayamos primero, antes de buscar una ayuda médica, hacia la atención primaria. ¿Cuál es la atención primaria? ¿Cómo bien? ¿Hago el ejercicio? ¿Cómo sano? ¿Tengo un estilo de vida ordenada? Y a pesar de eso no duermo bien. Entonces yo voy y pido una ayuda al médico, porque de lo contrario no estoy pasando por la primera barrera, el primer paso en el cual la persona debería entrar en equilibrio. Tu cuerpo quiere decirte algo con todos estos mensajes, pero tú intentas ocultarlo. No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces es importante que consideres probablemente al inicio consumir algo que te ayude a despertar y estar yendo de lucidez, pero realmente eso te está haciendo, te está provocando una recuperación desde la raíz o simplemente estás saliendo del paso, del problema. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo? Pues existen productos químicos en el medio ambiente. Más de 85.000 productos químicos sintéticos han sido registrados en Estados Unidos desde 1945. Aunque nos parezca increíble, venimos durante muchos años y ahora más que nunca echándonos crema, el perfume en la piel, el lápiz labial, pero claro, yo no puedo decir que no los uso. Por supuesto que sí. El problema es que hay organismos que no tienen la capacidad de liberar estos tóxicos a la misma velocidad con la que ingresan. No hago ejercicio, no tomo agua y otras cosas más que vamos a ver más adelante. También existe el bifenol que hoy en día está difundido. Mira, ten cuidado cuando compres un envase, busca que diga bifenol free, libre de bifenol, porque esos frascos liberan en la temperatura fría o caliente estos químicos que en nuestro cuerpo tienen una acción como interruptor hormonal. Está relacionado con la diabetes, está relacionado con la obesidad, con las enfermedades del corazón, la inflamación del hígado. También está vinculado con el cáncer, con trastornos de la tiroides y la infertilidad. Dime, ¿te ha pasado que has cogido una bebida del refrigerador en su botella de plástico? Pues muchos de estos envases no son libres de bifenol y ya en el líquido se encuentra el bifenol y este químico. ¿Te ha pasado que hace muchos años tu abuelita o tu mamá lo consumía una o dos veces a la semana? ¿Y qué hora ves que sucede dos veces al día que puedes tomar un líquido que viene en un frasco de plástico que está refrigerado? Pues bien, estamos expuestos más que nunca al bifenol, por ejemplo. Además, se está considerando que son posibles obesógenos y también senoestrógenos. ¿Qué significan? Los obesógenos son sustancias que van a provocar en nuestro cuerpo un trastorno que va a dar lugar a la obesidad. Y un senoestrógeno es aquella sustancia que va a imitar al estrógeno, por ejemplo. Entonces, a veces ocurre que le detecta a una mujer cáncer de mama estrógeno dependiente. Entonces, en esos casos se dice que tiene un exceso de estrógenos, ¿sí? Pero lo que sucede muchas veces es que hay un exceso de senoestrógenos, sustancias tóxicas que en nuestro cuerpo han cambiado y se han convertido en estrógenos falsos. Por lo tanto, este tipo de sustancias son las que todos los días en cada momento estamos expuestos. Siempre existieron y el organismo siempre tuvo la capacidad natural de desintoxicarse. Pero hoy en día es más la exposición tóxica que la forma como nos liberamos. ¿Dónde encontramos estas sustancias? En los plásticos, a menos que diga bifenol, libre de bifenol. En los pesticidas que están en los alimentos impregnados. ¿Cuáles son los alimentos más contaminados del planeta? No te asustes, pero está la espinaca, por ejemplo. Están las fresas y son las que consumimos siempre. Yo sé que el tema de ir a consumir alimentos orgánicos, no solamente que es complicado encontrar un mercado que tenga alimentos orgánicos, sino que también es caro. Entonces, la idea sería encontrarlos y de repente, si es un tema económico el que tenemos, consumir menos. Pero hay que consumir la mayor cantidad de alimentos de tipo orgánico. Si tienes un jardincito por ahí, de repente llegó el momento que comienzas a sembrar algunos de los alimentos que con mayor frecuencia consumes. Pegamentos, pinturas, detergentes comerciales y también los herbicidas. Estas son, esta es la expresión de nuestro cuerpo cuando está expuesto a la radiación. El estrés, cuando tenemos mucha demanda de energía mental, es bueno porque hacemos cosas que no lo haríamos bajo presión. El problema es cuando el estrés es sostenido. Nuestro estilo de vida, nos salteamos las comidas, nos acostamos tarde. Cuando tenemos problemas como infecciones virales, por ejemplo, hongos, parásitos, el consumo de medicamentos, la dieta que no sea balanceada o la dieta rápida. Y además está la contaminación ambiental, como por ejemplo, la gasolina. Todas esas sustancias entran al torrente sanguíneo y comienzan a alojarse en nuestros diferentes tejidos. Entonces, finalmente, somos lo que comemos, somos lo que bebemos y somos lo que no eliminamos. ¿Por qué algunas personas tienen o retienen o son más sensibles a las toxinas? Número uno, la carga tóxica es abrumadora. No solamente consumen de repente mayor cantidad de medicamentos, sino también no duermen bien, tienen estrés y además consumen alimentos que son altamente tóxicos, como frituras o alimentos que tienen alta carga de pesticidas. Su capacidad de eliminación es pobre, probablemente no toman agua, tienen estreñimiento, no sudan. Pero también pueden tener disbiosis intestinal. Esto que sucede, que comen rápido, por ejemplo, no mastican bien y padecen de la indigestión o cuando comen pasan dos a tres horas y sienten que la comida no ha sido digerida correctamente o se llenan de gases. La digestión debería de ser óptima. Ustedes deberían de masticar unas 30 veces cada bocado para que de esta manera la primera digestión sea correcta y la cual esta ocurre en la boca. Es la saliva la primera exposición con la que tienen los alimentos y las enzimas. Las deficiencias de nutrientes. No es suficiente que comas una dieta baja en calorías y una dieta suficientemente sana porque hay verduras, frutas y carnes magras. Es importante que tengas nutrientes, vitaminas y minerales la suficiente cantidad que permita que tu cuerpo trabaje de manera armoniosa, que puedan crearse enzimas, que el metabolismo se pueda encender, se pueda dar. Un alto consumo de azúcar, consumimos postres, harinas refinadas, dietas bajas en proteínas. Las proteínas son importantes también para que se formen enzimas, que son los obreros que hacen que nuestro cuerpo vaya disgregando las sustancias presentes en los alimentos, las transporten y regeneremos tejidos, reparemos tejidos. Y además el estrés oxidativo, una fuerte carga de estrés ya sea ambiental, ya sea físico, ya sea emocional y el estrés, el trauma emocional, lo que ya es algo más intenso emocionalmente. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de desintoxicación o autolimpieza del cuerpo elimina toxinas diariamente de manera natural a través de nuestros órganos. ¿Cuáles son los órganos que ayudan a este proceso? Los pulmones, el hígado, el colon, los riñones, el sistema linfático. El sistema linfático es el que va transportando las sustancias a través de nuestro cuerpo a todos los tejidos. Y es importante que el sistema linfático sea lo más limpio posible. ¿Qué es lo que pasa? El estilo de vida y todos los factores que hemos ido mencionando van haciendo que estos órganos comiencen a recibir mayor cantidad de toxinas. Por lo tanto, comienza a manifestarse en tu cuerpo la falta de energía, el acné y además otras sustancias, como por ejemplo, podemos sentirnos con la digestión más pesada, podemos tener seguimiento. Por lo tanto, bajo esas condiciones no estamos en nuestro máximo potencial. Esos son los signos que puede manifestar tu cuerpo cuando por lo general tiene mayor demanda, mayor exposición a tóxicos y menor capacidad de eliminar estas toxinas. Desbalance hormonal, fatiga, ansiedad, asma, trastornos gastrointestinales, alergias, eczemas, son todo lo que se pueda presentar en la piel. Picazón, que es el prurito, manchitas rojas. Igual que las computadoras con el uso, se llenan de cookies y se ponen lentas, igual sucede en nuestro organismo, nos podemos llenar de virus y bacterias. Por lo tanto, podemos ir buscando un mecanismo que pueda no paliar, sino restaurar el proceso. ¿Y cuál es el proceso ideal? Una limpieza, pero una limpieza coherente. Y es hora, por lo tanto, de detoxificarnos. ¿Qué necesitas para detoxificarte? Estamos proponiéndote el nuevo pack detox creado para ti con el protocolo correcto para poder hacer una limpieza, un proceso de apoyo a tu organismo natural, no solo con los ingredientes necesarios, sino también con una presentación y forma de consumo que favorece este proceso. Y además, a través de los nutracéuticos de Fusion, podemos darle el soporte nutricional. Haciendo o combinando estos tres pilares, podemos alcanzar ese proceso de detoxificación con mayor eficiencia. Y para ello, hemos querido que se te quede la frase que mejor refleja el objetivo de esta propuesta, el borrón y cuenta nueva de tu organismo, el cual necesita para sentirse como realmente vino a este mundo a estar sano, fuerte y con energía. ¿Qué es el detox? Es un proceso que ayuda a mejorar las funciones de desintoxicación que el cuerpo ya tiene incorporados. Nosotros ya naturalmente nos desintoxicamos para que de esta manera el sistema de autolimpieza trabaje de manera eficiente. Eliminando toxinas, desechos y sustancias tóxicas acumuladas en tu organismo, todo comienza a funcionar, cada órgano comienza a funcionar de manera óptima y todos ellos en sinergia, como un engranaje. Por lo tanto, tú te sientes mejor, tú te ves mejor. Hay principios en el proceso de detoxificación que hay que tenerlos claros. Número uno, hay que minimizar la exposición a toxinas exógenas externas. Por ejemplo, el humo de segunda, estar en contacto a un lugar cargado del monóxido de carbono. Número dos, asegurar una adecuada hidratación y oxigenación. Debemos hidratarnos entre horas, no durante las comidas, tener una buena oxigenación. Estamos de repente trabajando y respiramos muy poquito. Por ejemplo, en este momento, siéntate derecha, derecho, pon tus hombros atrás, tus oídos alineados con tus hombros, tus hombros con tu cadera y respira profundamente por la nariz. Vamos juntos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Retén. Y exhala. Vamos a volver a oxigenarnos, ¿sí? A la cuenta de tres y vamos a aguantar el aire un poquito más. Una, dos y tres. Y exhala. ¿Cuántas veces te detienes en el día para hacer un alto a tu respiración? Tu cuerpo necesita oxígeno, así como agua y mucho oxigénate. Optimiza la salud intestinal y la excreción. Eso quiere decir que cuando digieras, digieras tan bien que absorbas. No importa cuánta maravilla comas. Si no llegas a digerir y absorber bien, eso se elimina y es estado de putrefacción que va a ser alimento de las bacterias malas. La excreción de toxinas es importante a través de la evacuación. De lo contrario, lo que no excretas vuelve a entrar al torrente sanguíneo y contamina tu sistema linfático. Mejorar la reserva de antioxidantes. Consumir alimentos frescos. Alimentos de colores. Disminuir la inflamación, el dolor, el ardor y el rubor. Si me duele la espalda, por favor, siéntate derecho, ¿cierto? Si me está doliendo la cabeza, ten tus momentos de relajo, duerme más temprano, haz un poquito de ejercicio, busca métodos de meditación, de relajación, a optimizar tus energías para que no te desgastes con las preocupaciones. Favorece la expulsión de tóxicos de tu cuerpo. Comienza a buscar cremas que no tengan parabenos, shampoos igual más saludables. Comienza a buscar sustancias que usas para tu cuerpo, para el cuidado de tu cuerpo, que no tengan químicos de preferencia o lo mínimo indispensable. Instituir un plan de desintoxicación diaria suave. La nutrición puede modular la toxicidad de los contaminantes ambientales. La dieta puede intoxicarte, como también puede desintoxicarte. Por ejemplo, alimentos altos en grasas y frituras te van a intoxicar. Y los alimentos ricos en antioxidantes, vitamina C, naranjas frescas, kiwis, jugos que tengan algas, salmón con omega 3, todo te va a desintoxicar. Pero si comenzamos a consumir frituras, mucho dulce, nos vamos a intoxicar. Y en la parte inferior de algunos slides les he puesto las fuentes. El programa integral para renovar tu organismo consta de tres pilares. Un estilo de vida en equilibrio. Lo que queremos es un cambio, una introducción a alimentación sana y un cambio de estilo de vida. Una dieta de detoxificación y la presencia de nutracéuticos. Estos tres pilares son lo que el Instituto de Medicina Funcional propone como un programa integral de desintoxicación. Nosotros en este caso, como productos nutracéuticos, estamos formando parte de este pack. Productos como Prunex, Liquid Fibra, Flora Leaf, Reset, Alfa Balas, Berry Balas, Protein Active Fit, Protein Sub y Termo T3. Este es el soporte nutracéutico que estamos considerando en este pack. El programa detox de cinco días, ¿qué es lo que haces? Es un programa muy sencillo, completo de nutrición que te permite. Número uno, promover la eliminación de toxinas. Número dos, ajustar tu metabolismo. Listo para que tengas más energía, para comenzar un plan de repente performance dietético para incrementar tu masa muscular. De repente, para luego introducirte en el pack 514 para bajar de peso. Te da el inicio para que estés en una mejor condición. Lo ideal sería que se haga una vez al mes, una semana. Además, vas a aprender a cómo reforzar tu propio sistema de autolimpieza. Y te enseña cómo hacer cambios positivos en tu estilo de vida para promover la limpieza. Y la renovación constante en tu cuerpo y en tu mente. Es un programa que te pone a trabajar todo el cuerpo. ¿Por qué es que funciona? Agentes que reparan la función digestiva, que es una de las bases y objetivo que debe de proponer una propuesta de detoxificación. Contiene fibra vegetal, contiene fibra vegetal de los nutracéuticos, pero también fibra vegetal de los alimentos que hemos seleccionado para ti. Contiene probióticos que están presentes en los productos que hemos incorporado como Flora Leaf y Alpha Balance. Y tiene como rol principal que tú puedas reparar, que tú puedas potenciar y balancear tu flora intestinal. Que como hemos visto, es uno de los focos en los cuales hay que reparar en un proceso de renovación de tu cuerpo. De esta manera, nosotros podemos lograr que se puedan expulsar las toxinas del cuerpo. Es importante que no pases por alto el ejercicio. Está comprobado que en el sudor se eliminan tóxicos y químicos en el cuerpo. Y todo eso favorece la expulsión de toxinas a nivel general. También hay presencia de polisacáridos, que son las algas. Tenemos algas clorela y algas pirulina. Todos estos puntos que están después de favorecer la expulsión de toxinas, es importante que los consideres porque están como parte del protocolo de un plan suave de detoxificación. Te dicen que hagas ejercicio. Te estamos mencionando que el ejercicio es importante. Puedes comenzar tal como lo propone el Colegio Americano del Deporte si eres sedentaria o sedentario. Se le considera a una persona que de 4 meses a más no ha hecho actividad física que se inicie de la siguiente forma. 3 veces por semana 15 minutos de caminata. La semana 2, arrancas con 3 veces por semana 20 minutos de caminata. Semana 3, diariamente 25 minutos de caminata. Y semana 4, 30 minutos de caminata. De ahí en adelante, tú puedes utilizar la palabra FIT. Frecuencia, intensidad y tiempo. Puedes cambiar la frecuencia por semana, la intensidad. De repente 50% caminas, 50% corres. Y el tiempo. Ya no quiero media hora, probablemente quiero 40 minutos. El sauna también es importante. Siempre asesórate con alguien que esté a cargo del sauna para que te pueda direccionar y entres de manera prudente y el tiempo adecuado. Y bien hidratado. También te propone que consumas polisacáridos de las algas. Y en este caso tenemos clorela y espirulina en el alfa. También te propone que consumas el N-acetilcisteína porque aumenta la producción de una sustancia que favorece la desintoxicación del hígado, que es el glutatión. Y también favorece la expresión hepática de toxinas. Y dónde está el N-acetilcisteína en el RISET. También te proponen el consumo del ácido alfa-lipoico por la misma razón. Aumentar la sustancia glutatión y favorecer la expresión de toxinas. Dónde encontramos el ácido alfa-lipoico está en el termoteo. También te propone que consumas catequinas del té verde, que favorece la desintoxicación del cuerpo, que está como parte de los superalimentos para un régimen diario de detoxificación suave. La N-acetilcisteína, que ya te mencioné, está presente en RISET. Los antioxidantes deben estar en abundancia porque modulan la toxicidad de contaminantes ambientales y la desintoxicación. Hay que entender que cuando nos estamos desintoxicando y eliminando tóxicos del cuerpo, también estamos generando radicales libres. No es una con otra. Yo me estoy liberando de tóxicos, pero al final mi cuerpo, al tener la presencia de tóxicos que se están liberando, necesita antioxidantes para neutralizar el efecto de tantas toxinas que vamos liberando. Mientras más tóxico sea tu cuerpo, más síntomas podría tener. Puede doler la cabeza, puede de repente salirle cositas en la piel, barritos. Es una primera etapa porque hay mucha toxicidad. Apoyo nutricional y fitoquímico para producir enzimas. Eso quiere decir que tiene que ser una dieta que tenga vitaminas y minerales para que podamos fabricar en nuestro cuerpo enzimas. Y la chlorela previene la absorción y aumenta la excesión de dioxina y organoclorados. Todo esto es posible gracias a la presencia de chlorela. Es una de las algas conocidas mundialmente. Este atrapa tóxicos, pero ¿qué tóxicos específicamente? La dioxina. La dioxina está presente en la grasa animal y es un químico muy potente y dañino para nuestro cuerpo. ¿Dónde encuentras la chlorela? En el alfa balance. Como te das cuenta hasta el momento, los productos que están en el pack detox están estratégicamente seleccionados para que cumplan la función de apoyar al cuerpo en esta misión de liberar la mayor cantidad de tóxicos del organismo. El programa DITOS de 5 días. Entonces, estaba con 5 vías para que ustedes puedan ir variando sus recetas. Cada una estratégicamente formada para que ustedes puedan ir potenciando la función de sus órganos y dejando a su sistema linfático en las mejores condiciones posibles. Recuerden que el sistema linfático, mientras más limpio y eficiente esté, mejor sistema inmunológico vamos a tener. Entonces, en resumen, con el programa DITOS de 5 días, vamos a propiciar diariamente un buen proceso de oxigenación. Durante el día, mientras que estoy trabajando, manejando, desplazándome, voy a tener altos en donde voy a tener mi respiración profunda. Exhalar. Hacer ejercicio, que también promueve la oxigenación. Voy a tener una óptima hidratación. Voy a buscar momentos o terapias o lecturas o audios que me mantengan la mente en relajación. Existe muchísima cantidad de videos de meditación muy lindos. Y además, vamos a estar tratando de tener horarios para comer y una óptima cantidad de horas de descanso. Recuerden que durante la noche no solamente formamos masa muscular, que es lo que muchos se enganchan y van a dormir más temprano porque es en ese momento en donde el músculo crece, sino que también durante la noche podemos ir eliminando los tóxicos. Por eso nos levantamos mucho más energizados cuando dormimos bien. Oxigenación, respiración profunda, hidratación de 8 a 10 vasos de agua entre horas. No te recomiendo que tomes alta cantidad de líquido con las comidas porque puedes propiciar la indigestión. Puedes darle un mejor sabor a tus aguas con rodajas de piña, rodajas de pepino, rodajas de lima, rodajas de naranja, trocitos de sandía, trocitos de melón. Todas estas hacen que las aguas sean más aromatizadas y además tengan un sabor natural rico y cero calorías. La nutrición debe ser balanceada. En el pack de 5 días tienes el balance perfecto de proteínas, carbohidratos y grasas sanas que le van a dar la oportunidad a tu cuerpo para que puedas descansar su sistema digestivo por la presencia de menús muy livianos y de esta manera mantener una óptima composición corporal. No es como otras dietas de detoxificación a base solo de jugos, por ejemplo, o solo de vegetales. No, aquí cada día tenemos como objetivo sin detoxificarte, pero nutrirte y cuidar tu masa muscular, que es algo que te permite, si pierdes peso, en el líquido retenido de toxinas, pero no de masa muscular. La alimentación está sana y totalmente balanceada. Todo este plan entra a una plataforma nutricional en donde cada alimento es ingresado y al final vemos todo el cuadro médicamente de cuán balanceado está la propuesta. Eso nos permite asegurar un cierto número de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas que nos permite tener la seguridad de que lo que estás haciendo y no te vemos te va a cuidar y vas a estar bien. Contiene recetas sencillas, son ligeras, ingredientes estratégicamente seleccionados para apoyar tu cuerpo y el proceso de desintoxicación. Además, incluimos batidos, ensaladas, jugos, extractos. Ideal que los jugos, en lugar de que sean licuados, sean extractos, pasado por extracto. En esta oportunidad sí lo necesitamos. Pero si tienes una buena licuadora, maravilloso porque también entraría la fibra. Aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando hacemos un extracto, los volúmenes son pequeños, son pequeños. Y cuando se consumen a primera hora de la mañana, tenemos una máxima absorción de los extractos. Cuando consumimos jugos, está la presencia de la fibra. Entonces, va a depender de cómo estás, si es que tienes o no el equipo. De lo contrario, de las dos formas, nos va a ir bien. Que no permitas que ningún factor limitante pueda obstaculizar la iniciación de este pack detox. Además, todo el pack detox está rico en vitaminas y minerales que van a promover la producción de las enzimas digestivas necesarias para llevar a cabo el proceso de detoxificación. Tenemos acá todos los productos que te aseguran una buena nutrición, que es lo más importante para nosotros. Cumplimos el objetivo, pero sin desnutrirte. Las características del plan detox, tal cual nos promueve el Instituto de Medicina Funcional, es que no tenga presencia de lácteos, no tiene presencia de gluten, no tiene alimentos procesados, no hay colorantes, no hay preservantes artificiales. Importante, la puedes hacer una vez al mes, siempre. Luego de haber pasado por un proceso en donde has estado con mucho medicamento. Importante. Los jugos han sido probados por muchos pacientes que les ha ido muy bien en terapias especiales, en lo cual ha habido un intercambio y estoy muy agradecida porque en el tiempo, así como les hago su plan de nutricionales a pacientes peruanos, también tengo la oportunidad de pacientes peruanos que tienen la capacidad de viajar y estar en clínicas muy importantes a nivel mundial. Y hacemos intercambios de información y a través de todas estas experiencias, en estos casos y patologías especiales, he podido definir ciertos extractos y jugos que en este momento están a tu alcance. Van a comer muy rico y muy sano. Ese jugo que está en la pantalla es delicioso, lo tienen en su receta. Este menú también lo tienen en su receta. Desde un tiempito, preparen si de repente no pueden preparar todos los días algo diferente. De repente repitan el día 2, también repitan el día 3. Entonces, como les digo, no permitan que el agobio haga que se limiten en sus presentaciones. No importa, repitan uno al día siguiente. Poco a poco va a ser más fluido y se van a acostumbrar al cambio. La presencia de salmón o un pescado blanco que está en acceso de ustedes. Batidos con los productos. Las cremas que ustedes le van a poder poner hierbas, especias, aromáticas, desinflamantes. Y lo más importante es que también lo complementes con la revitalización de tu mente. Y hay algo que no estuve haciendo hace muchos años. Y gracias a un buen consejo, una amiga me dijo que era muy bueno hacerlo en tempranas horas de la madrugada. Entonces, ahora, una de las cosas, la más importante que hago apenas me levanto, es el proceso de agradecimiento. Agradecer lo que tenemos. Agradecer a la gente que tenemos cerca. Agradecer nuestro trabajo, agradecer la vida, la salud, los hijos, la familia. El agradecimiento es algo que realmente lo he experimentado. Es algo muy fuerte, muy intenso, que hace que nuestra visión hacia la vida y el inicio del día sea completamente diferente. Entonces, no te saltes de esa parte. Cada uno tiene la forma, su forma particular de dar su agradecimiento. Bueno, además el tema de la meditación. Para algunos también la meditación es otro método de poder poner en calma nuestra mente y ser un observador desapegado de la situación que nos permita ser lúcidos y coherentes. Ver todo con mayor claridad. Revitalizar tu cuerpo es importante. El ejercicio te llena de energía. Yo les cuento una anécdota. Llevo como cinco días que, por las circunstancias de la vida, no pude hacer ejercicio. Por lo general, nunca me pasa. Desde que tengo uso de razón hasta los domingos entreno. Y si no hay gimnasio, y estoy de viaje, me he pasado una vez en Argentina que me fui a correr a la plaza. O en otros lugares no hay gimnasio, pongo música o un audio y me pongo a saltar en la habitación hasta que sude un poco. Siempre estoy tratando de buscar la forma, aunque parezca imposible, de sudar y hacer ejercicio. Pero hoy día retomé cinco días y realmente se siente fabuloso. Si te ganó la flojera, si las circunstancias de la vida te alejaron de tu gimnasio, si la ropa que tienes no te gusta para ir al gimnasio, no importa. No importan las razones. Suda, haz ejercicio y hazlo antes de bañarte. Cada mañana es el mejor momento para comenzar el día radiante, con mucha energía, mucha vitalidad. Y si no lograste hacerlo en la mañana, no importa. No dejes que el día se cierre sin que hayas iniciado tu actividad física. Sueño. Importante dormir. Pon un buen audio, lee un buen libro. Duerme temprano. Intenta hacerlo antes de las 10 de la noche. Definitivamente es difícil. En estos tiempos, más que nunca. Yo recuerdo cuando editaba mis clases a las 5 y 45 de la mañana, no podía dormir más de las 10 de la noche. Y hasta el día de hoy sigo buscando llegar a ese nivel, dormir antes de las 10 de la noche. Porque uno se levanta a las 5 y media con una sensación como si fuera un héroe. Porque esa hora es donde el cuerpo se siente muy lleno de energía. Te alcanza el día maravilloso. Estás en tu máximo potencial. Pero es un tema de decisión. No te acuestes diciendo, voy a ver si mañana me levanto. O no estés durante el día pensando, voy a ver si hoy día me acuesto temprano. No, prepárate para hacerlo. Poco a poco podrás llegar a ese nivel de dormirte antes de las 10 de la mañana. De la noche, perdón. El programa de detox lo recomiendo una vez al mes. Detoxifica tu cuerpo, tu mente de manera natural. Ajusta tu metabolismo que puede estar lento por los tóxicos. Reforza tu sistema de autodisciplina y obtiene cambios positivos en tu estilo de vida. Por años he visto personas y he recibido casos de personas que quieren bajar de peso. Y el día de hoy he recibido muchos casos en donde las personas no bajan de peso por haber estado haciendo solo dietas de comida sana, pero desnutriéndose a lo largo de los años. Y ya no les funciona y no bajan de peso porque se han deteriorado la tiroides. La grasa abdominal aumentó más que nunca porque lo que perdieron fue masa muscular. Entonces, a través del tiempo también me di cuenta de algo. Que pueden pasar los años, pero no por eso puede cambiarte la composición corporal. Si tú sigues una buena alimentación, rica en nutrientes y haces ejercicio. Por lo tanto, te invito a que optes por un camino seguro, más tranquilo y que tiene un mayor porcentaje de éxito. Si una dieta que sea, que se pueda mantener en el tiempo, importante, que paso a paso puedas ir cambiando tu metabolismo, mejorando tu salud. Que no haya prohibiciones, sino licencias, muy importante, y que vea y que sea para ti el inicio de una nueva alimentación con un cambio de estilo de vida. El programa DITOX está para aquellas personas que quieren hacer un cambio en su estilo de vida, que quieren comenzar bien. Y además, quieren comenzar bien de repente luego un programa, una dieta para subir de peso, para bajar de peso, cualquier otro objetivo. Pero el DITOX debería de estar presente una vez al mes, porque de esa manera mi cuerpo le da la oportunidad de desintoxicarse. Además, una estrategia que he utilizado en esta dieta DITOX es la dieta del ayuno intermitente. En la teoría, el ayuno intermitente dura 16 horas entre mi cena y mi desayuno. Pero no lo hice de esa manera porque esto podría provocar en ustedes la gastritis. 16 horas sin comer era mucho. Lo que he hecho es darles, ustedes cenan, por ejemplo, a las 7 de la noche, y en lugar de desayunar a las 12 horas, a las 7 de la mañana, les he propuesto un jugo limpiador, un jugo muy nutritivo en antioxidantes, y les estoy poniendo en la media mañana el verdadero horario para el desayuno. Es decir, su jugo de primera hora no es su desayuno. Su desayuno está iniciándose a la media mañana. Les estoy dando más horas para que ustedes puedan pasar por el proceso de desintoxicación y de limpieza. Algo interesante del ayuno intermitente, que en este caso de Pactitox no lo he hecho al 100%, como les menciono, para cuidarlos de una gastritis, es el siguiente, ayuda a aumentar la autofagia. ¿Qué significa autofagia? Que las células se restauren, se restauren aquellas células que no están sanas, que están enfermas. Ese es el proceso de autofagia, y esto es lo que los estudios indican en relación a las dietas de ayuno intermitente. Al activar el proceso de autofagia, es decir, de reparar células que no están sanas del cuerpo, se disminuye la inflamación, el dolor, el ardor y el rubor. Me duele la espalda, me arde el estómago, estoy con rosácea, por ejemplo, ¿no? Se reduce la velocidad del proceso de envejecimiento. ¡Yeah! Bueno, vamos a envejecer todos, pero envejecer bien, pues, ¿no? Y optimizamos la función biológica, eso quiere decir la salud de nuestro organismo. Es importante que cambie este estilo de vida, porque puede ser la medicina más poderosa que existe. Yo no creo que puede ser, yo creo que es la medicina más poderosa. Definitivamente, a veces necesitamos la atención médica, que gracias a Dios existe, pero yo creo que somos un aliado. La nutrición, el estilo de vida y la medicina, todos podemos trabajar en conjunto, de manera armoniosa, haciendo lo mejor para todos. Te ayudará a mantener un peso saludable, reducirás el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Diabetes, colesterol, dislipidemias, hipertensión, básicamente las tres principales, y promoverá la buena salud de manera general. ¿Qué es lo que queremos? Cuando un paciente llega para bajar de peso, en realidad yo lo que veo es el todo. Tiene gastritis, quiere bajar de peso y de repente estrellimiento. O sea, la persona es un todo, no solamente bajar de peso. Cinco días de limpieza que romperás, los que romperás tu rutina. Llegó el punto de partida para un estilo de vida súper saludable. Me encanta porque voy a compartir el estilo de vida que quisiera que todos mis pacientes y todas las personas que no conozco ya lo estén practicando, poniendo a cabo. Salir totalmente renovado. Si no lo haces al 100%, los primeros cinco días no importa. Sigue intentando, de hecho, que vas a tener que hacerlo antes de año nuevo, después de año nuevo, además de una vez a la semana cada mes. Libre de toxina cero, cargado de energía y de buena onda definitivamente, con el cuerpo y el metabolismo listo para iniciar la dieta que tú decidas. Tu piel más radiante, el cabello más brillante, una mente más ágil, mayor claridad, mejor aprendizaje, mejor rendimiento deportivo, mejor humor. Yo creo que todos nos lo merecemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estás esperando? Tienes tu pack detox ya a la mano. Puedes comenzarlo ya. Haz tu shopping, tus compras. Te puedes ir a la bioferia. Aquí en Perú existe en el Reducto. Está en la Molina. Está en el Polo. Hay muchísimas tiendas de comida sana. Estoy segura que en tu país también lo hay porque nunca antes en la historia hemos tenido tanto acceso a comida orgánica o comida sana. Buscas tus germinados. Si tienes un jardincito, comienzas a sembrar. Un borrón y cuenta nueva. Y es muy importante antes de terminar lo siguiente. Recuerda que tras concluir el proceso de cinco días, tu cuerpo y tu digestión sobre todo está acostumbrada a comer alimentos livianos. Por lo tanto, no vayas de frente a comerte algo grasoso, fritura, cosas pesadas porque no te va a caer bien. Es lo normal. Eso lo que va a llevarte es que poco a poco tengas un poco de rechazo a comer alimentos insanos porque no te sientes bien ni en la digestión ni tampoco te sientes bien de energía. Es como si te robara energía toda la digestión porque demanda muchísimo esfuerzo en digerir cosas pesadas. Entonces, si vas a comer algo muy diferente a tu pack detox, comienza gradualmente. Come poquito. Siempre te comiendo sano, comiendo siempre sano. Por ejemplo, el pack 514 es una continuación perfecta. Vas comiendo sano y si te vas a dar tus gustitos de una pizza, no sé, unas papas fritas, que yo nunca he sido persona de prohibiciones, digo licencias dos por semana, no comas demasiado. Come porciones coherentes, conscientes. No se acaba el mundo y además vas a volverlo a comer más adelante otra vez. Semanalmente puedes darte tus gustitos dos veces por semana. Entonces, a comer sano, comer consciente, a elegir lo más rico porque tú te lo mereces. Y siempre te vamos a decir de Confusion, mejoramos tu vida. Espero que esta presentación haya sido enriquecedora para tu vida, para tu salud, para tu nutrición. Y ahora dame unos segundos para poder revisar las preguntas que me has escrito. Importante, antes de que se me vaya a pasar, obviamente me imagino que no fumas. Evita el fumar. Minimiza la exposición de gases tóxicos. Consume alimentos frescos. Importante, agua pura. Evita los empastes de amalgama en tus dientes y el acetominofeno. Pero recuerda que están los medicamentos para dolores de cabeza. Y hay algo en Reset que es la ILN-acetisisteína que es ideal para desintoxicar tu hígado de este medicamento. Vamos a comenzar con las preguntas, las que tenemos. A ver, dice, ¿a qué te refieres Alberto? Alberto, hola Alberto, gracias por estar aquí. A ver, dice, ¿a qué te refieres con humo de segunda? Me refiero a que si tu compañero está fumando, estás en una habitación o en un lugar en donde alguien fuma, lo que tú estás respirando es humo de segunda y es el peor de los humos. Si una persona acaba de salir del hospital por asma, podría comenzar con este pack. El asma es una alergia. Es importante que consulte con su médico y le diga los principios de este pack detox. Y que lo vea como un proceso de, no es para bajar de peso, es un proceso de limpieza. Si ha estado con muchos medicamentos, le vendría bien. Pero es importante que primero consulte con su médico y le diga de qué se trata, que lo lea y que lo vea. Yo estoy segura que no tendrá objeciones porque es algo muy saludable. La L-acetisisteína es un aminoácido, pero no es un aminoácido completo. La L-acetisisteína es otro aminoácido, es otra presentación del L-acetisisteína, es otra presentación. No está dirigido para niños. Si pueden consumirlo a partir de los 16 años, las embarazadas no para las embarazadas. Ustedes saben que tenemos las proteínas, la Bioprotec, el Floralif y el Nutra-Day, básicamente. Si una persona está haciendo carboxiterapia, puede hacer el plan detox, ¿qué recomendaría? Si la puede hacer. El pack detox no es para todas las edades. A partir de los 16 años podría hacer el pack detox de 5 días. Una niña de 6 años, no. Pero sin embargo, hay algo interesante. Los jugos y los extractos de la mañana pueden ser compartidos para toda la familia. Eso es algo genérico porque son muy saludables. Recuerden que cuando es extracto, suficiente con dos dedos para los niños. Una persona con presión arterial puede consumir normal el termotec que viene incluido en el pack. Una persona puede consumirlo perfectamente porque todo está distribuido en la semana para que el consumidor se beneficie con el producto, con un producto A, otro día con un producto B. No va a tener ningún efecto porque no está consumiéndolo diariamente ni dos veces al día. Está consumiéndolo como parte de todo un programa. Allá, el día 2, en el día 2 del detox, el jugo me salió muy espeso y no entendí. Entonces, significa que debes de consumir, debes de colocar menos cantidad de ingredientes para quitarle espesor. O número 2, si lo haces en el extractor, te va a salir perfecto. Si no tienes el extractor y lo vas a hacer en la licuadora, utiliza menos cantidad de alimento para que salga más aguado. Ningún jugo de los detox es espeso como si fuera un puré. Todos son livianitos, no son ni como jugo en naranja aguados. Son como un surtido, podemos decirlo así, como un surtido te salen. El pack detox, ¿puedo recomendarlo a una persona de hígado graso? Claro que sí, es especialmente para desintoxicarse, claro que sí. Sí, ¿desde qué edad se puede hacer el programa de desintoxicación? Pueden hacerlo a partir de los 16 años, pero recuerden que no es un pack para adelgazar. Es decir, si alguien tiene un poquito más de hambre, puede comer más, pero dentro de los alimentos saludables que se están proponiendo. ¿Cuántas horas debería dormir? Ideal 8 horas, pero 8 horas temprano. Por ejemplo, acostarse antes de las 10 de la noche. A ver, dice, dime, si alguien está con un plan de preparación física, o sea, un entrenamiento deportivo, ¿podrá hacer el detox y consumir los productos de la línea deportiva en paralelo? Claro que sí. Puedes hacer el detox y además sumarle, porque como ya eres una persona que hace deporte, presumo que tu dieta de deportista también es sana. Entonces, probablemente tú haces tu detox, pero te va a faltar calorías. Le puedes sumar ese camote, esos plátanos que ya como deportista comes. El jugo detox, el pack detox es muy completo. Para mí, es la propuesta ideal de jugos para toda la familia en la mañana. Es la ideal. De repente, si tengo niños, en lugar de ponerle un mitad de energía, voy a ponerle un Nutradale. Y le puedo dar mi jugo al pequeño de la casa. Pero recuerden, cuando son extractos, son dos dedos o máximo tres dedos de altura. ¿Qué resultado se puede tener si se toma solo los productos y no se hacen los complementos de jugos, comidas? ¿Igual funciona? No funciona, en absoluto. Los productos no son la panacea. Es importante. Como una manzana, no es la panacea. Como una naranja, no es la panacea. Las fórmulas funcionan con variables. Y esas variables hacen que la fórmula sea la perfecta. Necesitas los ingredientes. Necesitas la forma como te lo he presentado. Una dieta en ayuno intermitente parcial. El jugo con el estomago vacío, esperar un par de horitas, desayunar a tu media mañana. La forma como te lo presento. Los ingredientes que te estoy presentando. Los nutricéuticos que tienen su valor funcional, más me elevan el valor nutricional. El plan detox no pasa a las 1250 calorías. Definitivamente, un plan detox o una dieta de menos de 1250 calorías, en general, es casi imposible que pueda cubrir tus requerimientos nutricionales de vitaminas y de minerales. En este caso, así como el 514, sí es posible porque contamos con los nutracéuticos. A ver, dice, el detox puede tomar una persona con cáncer y en tercer grado, teniendo en cuenta que está muy débil, bajo la hemoglobina. Puede tomar los jugos de la mañana perfectamente y todos los jugos de la mañana son excelentes para esta persona. Y en lugar de colocarle los suplementos que nosotros le hemos colocado estratégicamente para un detox, te puedes colocar el Nutra Day o el Floralif. Hola, Julissa. Buenos días. Necesario realizar mensualmente la limpieza de desintoxicación. Es importante, yo lo diría de esta forma, yo la recomiendo una vez a la semana a todos mis pacientes que siempre hagan un detox de una semana. Siempre, siempre. Por un tema de salud, por un tema de volver al equilibrio, por un tema de máxima nutrición. Pero recuerden que el cuerpo tiene su mecanismo natural de limpieza. Lo que hace el pack detox es potenciar ese mecanismo que a medida que pasan los años y a mayor exposición que tenemos, y no todos los cuerpos son igual, apoya a este proceso natural. Todos lo pueden consumir o hay alguna restricción. Si hay algunas restricciones, niños, no. Gestantes, no. Personas con patologías especial graves, por ejemplo, una persona con enfermedad renal, tiene que consultar con su médico. Siempre vamos a decirle que no pueden pasar por alto la consulta con su médico si tienen una condición en particular. Y le llevan el producto con el beneficio de salud que la empresa le ha atribuido. O sea, es un programa de desintoxicación en donde no tiene químicos, no tiene tóxicos, no tiene lácteos, no tiene gluten. Es nutritivo y no me limita a lo que quiera comer. Yo puedo comer más si tengo hambre. ¿Por qué les digo que una persona, no les digo las ensaladas a la persona que me mencionaron con cáncer? Porque las personas que han pasado por el proceso de tratamiento del cáncer, las ensaladas frescas, en algunas ocasiones, todavía su digestión no está apta para recibir alimentos frescos, en algunos casos, no en todos. Entonces, es preferible que consulten con su médico, pero si se sienten bien, su digestión está buena, las ensaladas le van a caer maravillosas y la presentación de este plan también le va a caer muy bien. Para las personas que trabajan y no tienen tiempo, yo lo que les diría es que el día que tienen tiempo en la semana, el sábado o el domingo, se hagan varias bolsitas con zip y congelen las frutas o las verduras que pertenecen a los jugos y sacan su paquetito para que puedan ir haciéndolo en la semana y pueden hacerlo para dos semanas. En el congelador, las verduras y las frutas en su bolsita con zip van a mantenerlas muy bien. No puedo preparar las ensaladas, no importa, haz una ensalada que tenga lechuga y tomate y cómprate los germinados, tipo germinado de alfalfa, germinado de brócoli, que simplemente coges un trocito, todos los días no tienes ni que lavarlo, ya vienen listos y haces tu ensalada de tres vegetales, tomate, lechuga y germinado, pero te las arreglas. Lo importante es que tomes el jugo, tus productos y tu ensalada básica. Ya que en Colombia aún no está el pack Ditos, ¿con qué productos podría reemplazar lo que no hay acá? Utiliza lo que sí tenemos en el pack que cuentas en Colombia, lo importante es que tienes tus proteínas y el que no tienes, por ejemplo, déjame ver si el alfa está en Colombia, porque tenemos todos diferentes países unos y otros, pero manéjate con los productos que hay en Colombia, trata de que te hagan llegar cuál es el menú completo para que puedas seguir la dieta, los jugos los puedes hacer, las proteínas las tienes, en realidad será muy mínimo lo que te pueda faltar en Colombia, pero igual vas a poder tener acceso a esta propuesta del pack, por lo pronto con los recursos que tienes de productos y con los menús que tenemos. Me han dicho, hola Julia, Juan Martín Morales, ¿cómo vas a decir Julia? Yo soy Yulisa. A ver, vamos a ver, ¿alguien con gastritis puede tomar el pack? Sí. Sí, 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 le va a ayudar a reparar, tiene mucha clorofila, además si vive en Lima, yo te diría que a los jugos le ponga dos gotitas de sangre de drago, dos gotitas por dos meses le va a ayudar como parte de los jugos. Tengo un hijo de 17 años, es deportista y ahora se llenó su rostro de acné, ¿cómo lo ayudo? Sería chévere que esto quede grabado para que las demás personas del equipo, que ya hay varios, tienen este tema. Ya, yo te digo, yo he visto chicos con gastritis, con el arné y que han asistido a que les arreglen la piel con cosmetría, con cremas, con todo, que no está nada mal, no es bueno que también tengan un apoyo externo, pero hay que cuidar esa flor intestinal también y que también él se desintoxique, que ya lo está haciendo porque hace deporte. Puede hacer su detox una vez a la semana, pero que le aumente los, que el detox se sume a la dieta que ya hace. Súmele a la dieta que ya hace los extractos, súmele a la dieta que ya hace las ensaladas y estoy segura que le va a sumar a una base, esa dieta detox le va a sumar a una base de alimentación de su hijo que ya es sana, que come arroz, arroz integral, que come papa, que come camote, que come pescados, como aceite de oliva, come palta, alimentos energéticos, para que él siga con alto rendimiento, pero que a la vez pueda ir desintoxicándose y pueda reflejar una piel terza, saludable, que es difícil en el periodo de adolescencia. Pero por supuesto que lo puede hacer, pero no exclusivamente la detox al 100%, sino hay que sumarle más calorías, que son las que su hijo ya consume, pero de fuentes sanas, papa, camote, arroz integral, pasta, en el caso de él podría ponerle pasta, tiene gluten, de repente puede conseguir pasta de harina de arroz. Hola Yulisa, personas con tratamiento de quimioterapia pueden hacer esteritos, pueden hacer el jugo perfecto, pueden consumir las ensaladas, si tienen una buena capacidad gástrica, pueden consumir las proteínas, que están en la active perfectamente bien, este pack detox es sano, seguro, si algo no le gusta y le genera rechazo, lo puede dejar, lo puede dejar y pasar a otra propuesta. No, siempre tenemos que, una persona con cáncer, siempre hay que ir midiendo la aceptabilidad, pero lo que definitivamente no le va a venir muy bien son los jugos, los jugos, las proteínas y si se puede, si tiene una buena digestión, las ensaladas. Y siempre que se lo enseñen a su nutricionista o a su médico, porque así es la medicina, es integral, siempre tiene que tener la intervención y el apoyo y la sugerencia y todos deben estar al tanto de lo que va a hacer el paciente. Ajá, dice, Yuli, gracias por la capacitación, estoy en el programa para subir de peso, con las proteínas del gimnasio también puedo hacer el plan y ya, pues, si estás en plan de subir de peso, tú haces tu detox, pero aúméntale más camote, más plátano y pasta de arroz al detox, en las tres comidas. Así podemos hacer de que sigas buscando aumentar de peso mientras te desintoxicas. Podemos hacer ciertas pinceladas al detox, pero es la base. Una mamá que está dando el lactar puede tomar los jugos, con el alfa, con el flora, no con el vitaenergia, hexatea, ni no con el termote. Puede consumir las ensaladas, las proteínas. Una persona con colon irritable puede consumirla, pero claro que sí, le va a venir muy bien. ¿Puedo recomendar a una persona con diabetes? Claro que sí. Puede consumir a una persona con diabetes tipo 2, una persona con insuficiencia renal crónica tiene que ver a su médico. No le puedo decir que la haga porque la insuficiencia renal crónica es una patología que tiene todo muy parametrado, el sodio, el potasio, las proteínas. Entonces, no. Una persona con insuficiencia renal crónica, no. Tiene que ser su médico y su nutricionista específicamente, una dieta muy, muy específica. A ver, dice, consulta una señora de Guaraz de 65 años que le hará una endoscopía. ¿Lo puede consumir normal? Su médico le dijo que mejor después de la endoscopía. Lógico, después de la endoscopía. Desde Chimbote. El Pax Detox ayudará a las personas con rosácea y problemas de rosácea. El Pax Detox, así como todos los productos Fusion, apoyan, pero no curan. El proceso de apoyar es muy potente a través de la nutrición y de los alimentos desinflamantes. Si él tiene rosácea, es una condición de salud de inflamación. Entonces, es el rubor, ¿cierto? Por supuesto que la debe de hacer. ¿Puedo adicionar el detox? A ver, Eva dice. ¿Puedo adicionar al detox sin dejar de tomar el Beauty, en el Yus Elixir, que es mi ritual de todos los días? Claro que sí, puedes continuar con ambos. ¿El alcachofa se puede agregar Sancochá también? Por supuesto. Es más, también está en crudo. ¿Sí? ¿El alcachofa? Infaltable, sí se puede. Si una persona tiene rinitis, quiere también bajar de peso, por supuesto que puede ser el detox. Por supuesto, la rinitis es una inflamación. Si una persona tiene tiroides, puede consumir detox. A ver, todos tenemos tiroides, pero hay hipotiroidismo e hipertiroidismo. Si está medicada, es una persona que no tiene nada. Una vez que tiene la medicación de la tiroides, del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, no tiene nada. Su tiroides funciona perfecta. Y una de las tantas causas del hipotiroidismo, que es el que engordas, es la carencia de minerales como hierro, selenio, B12. Entonces, y zinc. Entonces, muchas personas la han llegado a contraer, no por un tema inmunológico, sino por un estado de desnutrición de muchos años. Entonces, en este pack, la va a ayudar, la va a ayudar, le va a apoyar porque le va a ayudar a bajar de peso, si es que no come más de la cuenta. Aunque no es un pack para bajar de peso, pero es el inicio hacia, si yo quiero bajar de peso, yo tengo que poner mi metabolismo a marchar. Porque si estoy subida de peso es porque hay tóxicos y mi cuerpo no está ágil. Comienzo comiditos y después me voy a 5-14. Y en ambos casos, como les he comentado, pasa por un filtro que nos permite saber cuánto están comiendo en vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas, fibra. Y todo está cuantificado. No es algo que se hace de una manera deliberada porque es saludable nada más. Todo está contabilizado en cada propuesta que les damos. Dice, ¿por qué solo dos dedos para los niños? Porque son concentrados, son cócteles muy concentrados. Cuando los niños consumen un extracto, mucha cantidad, mucha cantidad y tanta concentración, en algunos casos les puede dar diarrea. Acá viene una pregunta, dice, no es del Dito, dice, buenos días, mi hijo tiene 2 años, junto con el almuerzo toma Nutraday. ¿Estará bien que lo tome junto con el almuerzo? Está perfecto. No hay interacción. Habría interacción que se lo tome con una bebida de cola. Ahí sí, porque me inhibiría la absorción del hierro, la cafeína. En 180 mililitros de agua está muy bien. Para una niña de 11 años que sufre de alergias, puede consumir normal los jugos de la mañana. Perfecto. Sí puede. Una niña de 16 años que sufre de problemas cardíacos, puede realizar el plan Detox. El plan Detox, el pack Detox, es un plan sano, es un plan seguro. Pero yo entiendo por qué razón tendríamos que pensar que el plan Detox podría apoyarla en la salud cardíaca, ¿no? Porque me imagino que problemas cardíacos es un tema congénito que tiene la niña. Es un, como le digo, el pack Detox es saludable, es un pack seguro, pero cuando hay una condición de salud que está supervisada por un médico, nada debe de ser pasado por alto. Él tiene que conocer que existe esta propuesta nutricional, la debe de revisar y él también dar su aprobación. Para un diabético, ¿qué tal? Perfecto. Sí lo puede utilizar. Para un diabético tipo 2, buenos días. Una persona con un tratamiento de corticoides lo puede consumir. Sí puede consumirlo. Es recomendable hacer el plan Detox durante y después de un tratamiento con medicamentos recetados por el médico por un resfriado. Claro que sí. Si ha estado utilizando medicamentos, sí. Sí, solo un detalle. Las personas que padecen de alguna alteración de la tiroides tienen que tomar su paciencia de tiroides bien tempranito, en ayunas, y después de 40 minutos recién comenzar con su primer jugo. ¿Puede entrenar durante el pack Detox? Sí, pero los entrenamientos son suaves, no deben de ser intensos. ¿Suaves a qué me refiero? Que su respiración no sea muy corta y acelerada. Todo lo contrario, que haya respiración profunda. Recuerde que en el plan Detox el cuerpo se está restaurando y someterlo a niveles intensos de entrenamiento también lo estresa. El ejercicio es maravilloso, pero también estresa al cuerpo. Dentro de ese estrés no es malo, porque cuando hago ejercicio genero muchos radicales libres, muchos radicales libres. Y mi cuerpo neutraliza esos radicales libres y es así como una persona que es deportista eleva sus defensas. Porque el entrenar se genera radicales libres y el cuerpo se vuelve más fuerte para defenderse contra vidos y bacterias. Pero durante un plan Detox no se come mucho, se come liviano. Entonces las energías, las calorías y la energía está un poco limitada para mis actividades diarias. Si yo expongo a mi cuerpo una actividad intensa, pues mi cuerpo no va a poder rendir tanto, a menos que yo lo aumente más, como se le dice, papa al caldo, ¿no? Puedo ponerle camote, un poco más de camote. Le puedo aumentar más la cantidad de carbohidratos, carbohidratos que están en mi Detox. Si me demanda de actividad física va a ser mayor. Tengo reflujo y acidez. Y le cae mal el alfa balance. Pero si tienes reflujo y acidez, hay que ir al gastroenterólogo. Hay que comer y estar sentado. No hay que echarse después de comer. Si tienes reflujo y acidez, prueba el reset. Prueba el reset, espera medio sobrecito para comenzar. Reset a primera hora de la mañana. Pero es importante que veas tu flora intestinal, porque el reflujo y la acidez tienen varios factores. Puede ser que comas rápido, no mastiques. Puede ser que comas muy tarde y te vayas a dormir. Puede ser que comas con ansiedad o con estrés. Entonces, hay que ver cuál es la causa. Puede ser que te falte ácido, te falte acidez y tengas hasta gruptos. O puede ser que al revés, tengas exceso de ácido, te queme la garganta y te venga reflujo. Entonces, si el alfa balance no te va bien, entonces prueba con el reset. Pero espera que se le baje el gas. Una persona diabética tipo 2, sí podría consumir el pack, Lorena. Mi mamá aún está, una mamá que aún está amamantando a su bebé, puede desintoxicarse. La gestante, la lactante, la persona sin lactancia, por lo general son personas en condiciones especiales, que puede que no les pase nada, como que puede que les dé diarrea a ella y al bebé. Entonces, si vas a tomar los extractos, que sean 2 deditos, 2 a 3 deditos, algo muy suave, como si fueras una niña. Las ensaladas, por supuesto que puedo. Las proteínas, por supuesto que puedes. A ver, Mónica me dice, si se recomienda el pack dictus para personas que tienen hipertensión, es una patología crónica, pero es una dieta que tranquilamente la puede hacer. Es una propuesta saludable, que si la puede hacer, no tiene límites, si tiene hambre puede comer más. Dice, hola Yulissa, soy Diana, persona que tiene rosacea y hemos conversado si puede. Ahora, yo les recomendaría que intenten en lo posible que haya salmón o anchoveta en la dieta. La mayor cantidad de veces posible porque tiene mucho omega 3 y el omega 3 es muy desinflamatorio, mucho cúrcuma, mucho romero, importante, guión, muy desinflamatorios. Pero toda su dieta, lean todo el detox, lean cada detalle del detox, está dirigido para que aprendan, los principios no cambian tan rápido. Esta información que tiene el pack detox es del 2017, noviembre del 2017. Tiene todas las pautas saludables, todos los protocolos, la seguridad que ustedes necesitan. ¿Cuál es el mejor horario para consumir Floralift antes de dormir una hora antes o en el jugo de la mañana? Las personas que tienen muchos problemas al estómago, ¿con qué productos más podrías acompañarlo? A ver, ¿cuál es el mejor horario para consumir Floralift? Las personas tienen muchos problemas estomacales y ¿con qué productos más pueden acompañarlo? Floralift con Alfa Balance es lo ideal. Si el Alfa Balance les parece muy fuerte, tómenlo en dos dosis, medio-medio, mezclado con jugo de piña, por ejemplo, y los problemas estomacales tienen sus raíces en los deshornos, en los horarios de comer. Falta de masticar, no mastican bien los alimentos, comen muy tarde, comen muy apurados, se echan después de comer o comen comida que es muy demandante a nivel energético. Entonces, Floralift le viene muy bien, el Alfa Balance también es muy importante porque favorece la regeneración de los tejidos internos. Se vieron en estudios que la clorofila en otras operaciones veían que favorecía, la clorofila es el pigmento verde de las plantas, favorecía la reparación de las células. Entonces, comencemos por alimentos alimentos con poca fibra, la papaya, la tuna, la granadilla, Floralift en el jugo de la mañana, Floralift antes de irse a costar también le vendría bien y el Alfa Balance varía alternando con el Floralift otros días en los jugos. ¿En qué momento se toma la proteína en el plan detox? Lo tenemos a media mañana, media tarde también. Ok, se puede complementar el detox con los quemadores de grasa para ayudar a quemar grasa, recuerda que es un plan detox para favorecer la desintoxicación natural de tu cuerpo que te va a hacer, probablemente pueda que bajes de peso si tienes mucha tensión de toxinas y líquido, pero no es para bajar de peso exactamente, por lo tanto, utilizar quemadores de grasa en este proceso no es coherente con el concepto de un plan de renovación y de restauración de tu organismo. Nora, espérate el 514, ahí sí puedes. Muy bien, muy bien, estoy feliz de haber compartido ese tiempo con ustedes, espero que aprovechen al máximo este pack detox y espero que pronto los pueda ver así face to face porque siempre me llenan de energía, de buena vibra y bueno, que tengan muchas ventas y que la gente se beneficie muchísimo con los productos, con la alimentación y con la buena vibra que cada uno de ustedes estoy segurísima les van a dar. Un beso grande desde Lima y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau. Chau.